La he vaciado. En el juego más difícil y peligroso, el tablero es el mundo. Y la pieza clave eres tú. Maratón Born. Hoy, a partir de las 4 y media de la tarde, la saga completa. Y a las 12 y cuarto de la noche, el documental Iconos del Crimen. Jason Born, en Calle 13.